Bernie Eccleston despedido. Liberty Media, el holding estadounidense que ha adquirido los derechos del campeonato del mundo de Fórmula 1, ha decidido apartar al británico de sus poderes como consejero delegado. Tomará el relevo Chase Carey, vicepresidente de la 21st Century Fox y artífice del desembarco de Liberty Media en la Fórmula 1. Terminan así cuatro décadas en las que el octogenario patrón ha dirigido a su antojo el mundo de las carreras. Eccleston ha reaccionado con su conocido sentido del humor. Iré a ver alguna prueba, aún tengo suficiente dinero para pagarme una entrada, ha dicho.